Hola, somos Pregadistas y un saludo para el tío Rubén Gantafagasta. Niño de poco y ladrón, una fiesta sin control, y amena a la policía, un libro que se escribió, y en qué parte salió. Cuchillo clavado en mi pupila, mi angustín se mató, ahora es un parche en tu mochila. La cúspide del arte, la mancha amarilla, ya son por lo mismo, otra vez y otra vez, y ya que está todo hecho, otra vez y otra vez, el mundo se acaba igual, otra vez y otra vez, yo nací un año dispuesto, otra vez y otra vez, vanguardista donde estás. Música Me derrito por dentro, con un piste arte bajo de parra, un romance en los lares, un sonido en un hilo de sombra. Música 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 Música